Toma, gankeazo Vale, ulteo fuera Recoge el salto Falla un mordisco No le tires el 3 Bok, tío ¿Este es tu trabajo para subir nota? Pero si la estás bajando ¿Pero acabas de ver el 3 que has tirado? Sí Hermano, ¿y ese? ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Pero si es la primera vez que lo haces Me gusta con esas skins Es que es muy pequeñita Es que este hombre, tío Es que este hombre, tío Uy, aquí Cuidado Ay Dios mío, de verdad Coge el totem Toma Toma, boca Au Che, tampoco dice, tío Pero eres imbécil, tío En medio Ah Y yo Pero esto es real Bok, tío ¿Esto es real? Lo que acabas de hacer Pero es que esto es real Hermano ¿Dónde vas, tío? Te acabas de dar el bagón No, cab ¿Cómo ha fallado el salto? Y mira el 3 que tiras Pero esto es real Ay, no sé por qué no le doy, la verdad ¿Esto es real? Yo Tío ¿Qué cojones? Estoy viendo Tío Te recuerdo Que este es tu trabajo Para subir nota, tío A ver, es que la nota estaba muy baja Loco Pero es que estás Bajándola más todavía ¿Tú has visto un examen Con un menos 2? Sí No, hijo No, no has visto ningún examen Con menos 2 Pues ese es tu puto examen, tío Ese creable, tío Subir nota, tío Tuve una nota negativa En lengua Y obten los santos cojones De decirle a Billy Cebollas Algo acerca del Kraken Ten los santos cojones Ok Como no me puse en la web Y cierro el Discord Gracias Tengo fiebre, tengo fiebre Ahora mismo Dios Es que Como la estoy notando, tío Como la estoy notando, tío ¿Qué cojones? Una puta némesis Pégale el uno ahí Pégale el uno ahí ¿Pero qué coño? Gran play, némesis Vale Un poco raro ¿Qué hilo es este, por cierto? ¿Qué liga es esta? ¿Platino? No Plata No son rankers Es que No me gusta Como todos mis amigos Andes de control No puedo jugar rankers Con ellos Y la verdad Me da paja hacer Pero cabrón Los coaches De rankers Nada más, tío Que lo que es, tío Pero Ay Ay, es casi lo mismo Sí, igualito Mira la NMSI esa Igualito Vamos Tío Qué cagada, ¿no? Ya, pero Mira esto 300 DQ Dame el básico Gracias por la pasiva Pushe Eh, está guapo, eh Fresco Hombre, después de tres últimas De tres últimas malas Punto positivo Mejorando a carencias No como vos Que siempre hace los mismos errores Madre mía, tío Bueno ¿Me ibas a poner un war aquí? No, no Era para el bait Hermano ¿Por qué te dedicas ahora A comentar partidas de mancos? Estoy contento Sí, fue contestado de una manera Muy, muy fea, tío Pero es que Es hoy mejor meto Lo prometo No lo digas, Julio No lo digas, Julio No lo digas Dilo, dilo, dilo No lo digas No lo digas Dilo Dilo No lo digas Por favor Porque tú No Ya está, ya está Déjase pago, tío Porque no te pones Uh, qué sexy ¿Qué iba a decir? Porque no te pones a buscar a Luller Pero no, no me sirve Lo has encontrado Triplay Ahí ¿Qué ha dolido? ¿Qué? ¿Hay un infarto? A ver Ay, sí Se murió No, Julio Ya le quedo con tu canal Sigue vivo Oh, aquí No, no, no No Coño Es lo que iba a preguntar apenas Ahí, sí No sé qué pasa En mi cerebro No conecto Bien Es que para que vean Que se la crean Que si estoy en plata Con 700 de MMR 700 dice Estaba en 500 Estaba en negativo ¿Qué coño haces en consola, tío? Duoku dura Pasan muchos carros Al lado de mi casa Vamos a ver Que se cuece Posido Está súper quemado Eso ya Aviso aquí de una vez Que mi control Está chutado Y se mueve solo La palanca Hace ruido Ahí Ahí está ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué no cae? ¿Le está mirando el culo a la Mulan? ¿Me cae? ¿En el básico? ¿Cómo te vas a decir? Te voy a heavy up Redplay al 2 También Ah, otra cosa Que no dije Esto es Está muy desigualada la partida Puede dejar eso Desigualada Sí, los otros son Maestro G.M. Y estos son No los conozco a ninguno ¿Y tú qué eres? ¿Master? G.M. Ah, vale ¿Dónde juegas? Brasil Ah Buen pin No tan bueno Cabrón 70 de pin No es buen pin Contra brasileños Que llevan 30 40 No Perdón Es un poco raro, ¿no? La verdad Ah, mira un Hachi también Qué buena booty El Hachiman, tío Hostia, buenísima El Hachiman era El único malo De comillas Tu mamá No taca-taca Eres malo, bro Mira, mira, mira Lo que hice el Jogi Dios ¿Y tú más? No taca No taca No taca No taca Yo no taca No taca